Hola gente, soy iGamer2 y hoy les traigo un video de Call of Duty Black Ops Zombies Y les traigo un Roatus y en hordas Este... Probablemente cuando acabemos este Roatus y en hordas Les traiga un reto Luego les diré como se llama Pero solo si lo autorizan Disculpen mi voz, es que estoy agripado y pues Es lo que se tiene A ver Esto carga Dios, que lento Ahora Bueno, perdete No me das miedo Como que ya resisten mucho, no O estamos en la horda 50 No No A ver si lo mojamos acá A ver si lo mojamos acá Seguro que ya no Y los otros Hola Bueno, Horda 51 Voy a tirar un mono Miren, miren, ya duran mucho los zombies sin cabeza A ver, estoy aguantando en esta zona porque este es el mejor mapa para aguantar hordas grandes No entiendo como gritan sin cabeza Por ahora te han caído ninguna vez Dios, que la lleva esto Me gusta esta arma así mejorada porque De un tiro le huele a la cabeza Y ahora solo hay que esperar a que se mueran A esto ya no, el rato sin hordas ya no lo voy a hacer por hordas Sino por tiempo Pongo tal tiempo Y si lo termino Si me queda media horda Se queda media horda Dios, como va a hacer ¿Quieres ser mi amigo? Hola ¿Y eso? ¿Qué lag? Se me hace que voy a cambiar de arma Porque esta como que ya no me resulta efectiva O sea, es efectiva pero tampoco no lo es Pero también no lo es Disculpen Aquí no lo es Ahora vamos a cambiarla Vamos a ver que tal es la ballesta ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no es buena Rápido, rápido, rápido Dios, no te lagues No sé si ustedes lo habrán visto No sé si fue en el episodio anterior Que este Tuvimos esta arma, pero mejorada No, 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 no ¿Cómo hacen?